¡Ven a salir el sol y tú te vas corriendo! Sé que pensarás que esto no está, tu aliento. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, no sé si somos alegras y así nos tenemos. Si conmigo te quedas o con otro lugar, no me importa porque sé que no te vas. Si conmigo te quedas o con otro lugar, no me importa porque sé que no te vas. Y si conmigo te quedas cerrando, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y ahora acabo el cuarto. Y si conmigo te quedas cerrando, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te estoy pensando. Y nos hemos acordado, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado. ¡Aquí es feliz, feliz! Y nos hemos acordado, lo costó todo en cambio de un pato, y cuando se va a ser feliz, ¿cuánto? Y nos hemos acordado, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado. Y siempre que se va, regresa a mí, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado. Y si conmigo te quedas cerrando, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices en los cuatro. Y ahora acabo el cuarto. Y si conmigo te quedas cerrando, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices en los cuatro. Y si conmigo te quedas cerrando, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado. Y si conmigo te quedas cerrando, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado, y nos hemos acordado. Y si conmigo te quedas cerrando, vamos a ser feliz, felices en los cuatro. Y si conmigo te quedas cerrando, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices en los cuatro. Yo ya siempre traigo Si nos vemos un amor Si nos vemos un rato Si nos vemos un rato Si nos vemos un rato Siempre que se va regresa a mí Mi feliz se nos vuelve No importa que día nos guste así Siempre que se va regresa a mí No importa que día nos guste así Paraguay